Ella es la agente de tránsito más linda de Pereira, para quienes se preguntan por Daniela Gaviria y su Instagram, pues bien, hoy vamos a compartir su perfil. Daniela más conocida como la agente de tránsito más linda de Pereira, se hizo viral hace un par de semanas, no solo acumulando muchos seguidores en su cuenta de Instagram, ha logrado ganarse un enorme reconocimiento por su belleza, simpatía y múltiples invitaciones a programas radiales, para informarle al público en general y contarle más detalles de Daniela Gaviria, más conocida como la agente de tránsito más linda de Pereira. Estas son algunas de sus últimas publicaciones, manteniéndose bastante activa y cautivando a sus seguidores. Gracias por ver el video. Gracias por su visita y su tiempo. No olvides seguirnos en The Todito News.